Vamos a hablar un poco sobre el Coronel Juan Silva Bocanegra. Ha sido distinguido precisamente por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas y ha nombrado al Coronel Juan Silva Bocanegra como Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos. Y ha sido designado precisamente por esta importante institución internacional. Todo esto definitivamente en mérito al trabajo que ha venido desarrollando durante muchos años, se podría decir. Quien conoce al Coronel Juan Silva Bocanegra entenderá y sabrá definitivamente de su don de ayuda, de siempre estar pensando en el prójimo. Conjuntamente con la señora Kimberly han estado trabajando desde hace muchísimo tiempo en Bucalpa, luego cuando fue trasladado por su cargo en la Policía Nacional se fueron a Iquitos, hicieron lo propio y lo hemos podido apreciar incluso imágenes de Puno, de diferentes puntos del país. En la capital de la República también ha tenido la oportunidad de ayudar a los que menos tienen. Aquí incluso en Bucalpa tiene un asentamiento humano que lleva su nombre y al margen de ello también hasta una institución educativa. Todo ello se ha ganado a pulso, se ha ganado con cariño, se ha ganado con trabajo y actualmente está ya considerado a nivel internacional como Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos. Hemos podido apreciar al Coronel Juan Silva Bocanegra que siempre está pendiente de los viejitos. Para él su prioridad son los viejitos, los que están enfermos, los que no tienen a veces para la medicina, de repente los víveres que necesita una familia. Él siempre ha estado en esos momentos. Desde ahí la felicitación precisamente al Coronel Juan Silva Bocanegra porque siempre ha estado ayudando y merecidamente ha sido designado por esta Cámara Internacional de Escritores y Artistas de España como un embajador más, como Director General de la Paz y Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos. Un saludo muy especial. El éxito ajeno debe hacernos sentir orgullosos, no la envidia. El Coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Juan Silva Bocanegra, ha sido designado en Europa como Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensor de los Derechos Humanos por la labor social que despliega hace años en nuestro país. Felicitaciones a nuestro amigo, el Coronel Juan Silva Bocanegra. En España le galardonan a Juan Silva Bocanegra, el Coronel. La CIESAR le da el galardón Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos al Rambo Ucayalino. Es un hombre que yo a título personal le admiro. ¿Cómo quisiera llegar a su estatus de su labor filantrópica que tiene Juan Silva Bocanegra en bien de los que viven en la extrema pobreza? El Rambo Ucayalino se ha encumbrado por ser un hombre generoso en la región de Ucayalino. El Coronel Juan Silva Bocanegra ha recibido una cantidad de premios nacionales e internacionales. Se le denomina Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos gracias a esta institución CIESAR. Desde aquí de verdad lo felicitamos y un abrazo a la distancia del Coronel Juan Silva Bocanegra que pronto estará acá en Bucalpa y seguir haciendo esta campaña de beneficio social a los más necesitados. Un justo reconocimiento de parte de la Unión Europea a través de CIESAR. Esto es el Mirador Regional por Radio del Progreso. La Cámara Internacional de Escritores y Artistas CIESAR con sede en Barcelona, España ha presentado y designado al Coronel Juan Silva Bocanegra de Perú como flamante Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos. Es un honor formar parte de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas una importante organización internacional manifestó el Coronel Juan Silva Bocanegra. Bien por el Coronel. Una noticia bastante importante que nos alegre en lo personal porque nuestros amigos siguen recibiendo galardones. Es el hecho del Coronel de la Policía Nacional en Retiro, Juan Silva Bocanegra. La Cámara Internacional de Escritores y Artistas con sede en Barcelona, España ha presentado y designado al Coronel Juan Silva Bocanegra de Perú como flamante Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos. CIESAR realizó la publicación oficial en su página web y redes sociales sobre la designación a este importante cargo internacional del Coronel Juan Silva Bocanegra. Amigos televidentes. Felicitaciones por este reconocimiento y galardón al Coronel de la Policía Nacional de Perú en Retiro, Juan Silva Bocanegra. Bien merecido por el trabajo desde hace muchos años que viene realizando en la ciudad de Pucalpa y a nivel de todo el país. Para comentar acerca de lo que viene realizando el Coronel Juan Silva Bocanegra, esto para nosotros nos daña de orgullo ya que la Cámara Internacional de Escritores y Artistas CIESAR con sede en Barcelona, España ha presentado y designado al Coronel Juan Silva Bocanegra como flamante Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos. Estoy muy orgulloso de que a un peruano como es el Coronel Juan Silva Bocanegra haya tan importante designación. Toda la población de Ucayali le desea los mejores éxitos para su carrera en su vida personal. Recientemente el Coronel Juan Silva Bocanegra recibió el reconocimiento en Europa al cargo de Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos. Alta distinción se dio por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas CIESAR. Un saludo cordialísimo y agradecimiento al Coronel Juan Silva Bocanegra quien es una persona junto a la señora Kimberly Holmes que va por todo el Perú, en especial por la selva de nuestro país, llevando ayuda a los amigos que más lo necesitan, aquellos que están en extrema pobreza. Organización Internacional de Europa designa al Coronel Juan Silva Bocanegra a cargo del Director Mundial de la Paz, Ayuda Social y Derechos Humanos. Con sede en Barcelona, España, ha presentado y designado el Coronel Juan Silva Bocanegra de Perú como flamante Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos. La CIESAR realizó la publicación oficial en su página web y redes sociales sobre la designación a este importante cargo internacional del Coronel Juan Silva Bocanegra felicitando su incorporación a la organización mundialmente reconocida que tiene su sede en Barcelona, España y resaltan el gran apoyo que significará contar con su permanente trabajo social en beneficio de las poblaciones vulnerables en todo el mundo. Una gran persona, un gran ser humano, encarnada en la persona del Coronel en Retiro de APNP, Juan Silva Bocanegra. Él hace poco ha recibido un reciente nombramiento en Europa Director General de la Paz, Responsabilidad Social y Defensa de los Derechos Humanos por la CIESAR, Cámara International de Escritores y Artistas, organización con representación en los cinco continentes debido a su labor que viene haciendo por los más necesitados, por esta acción pilantrópica, esta labor altruista que viene haciendo esta gran persona como es el Coronel Juan Silva Bocanegra. Queremos felicitarlo por esa gran labor. Es que su labor, pues, del Coronel Juan Silva Bocanegra no es tan solo centralizado en una región del Perú, sino a nivel de la región del país y de otros países. Entonces, de esta manera ha sido galardonado una vez más el Coronel PNP en Retiro, Juan Silva Bocanegra, porque esto ha rebotado a nivel nacional e internacional. El Coronel en Retiro, Juan Silva Bocanegra, recibió un importante reconocimiento. Allí la Cámara Internacional de Escritores y Artistas lo ha designado como Director General de la Paz y Responsabilidad Social. Recordemos que Juan Silva Bocanegra se hizo conocido por llevar ayuda social a las zonas más vulnerables de nuestro país. Gracias.